cómo estás hoy es martes 4 de enero este vídeo lo quise subir antes de que se termine el 2021 pero por cuestiones de tiempos edición de otros vídeos y muchas cosas más la verdad no me dio tiempo para editarlo lo pude editar ahora estos últimos días y lo subía así que martes 4 de enero no es mala opción subir este vídeo de agradecimiento a todos ustedes como el primer vídeo oficial de este 2022 en resumidas cuentas te quería agradecer a vos que está siempre ahí del otro lado de la cámara mirando nuestros vídeos que no es cuando nos dejas tú me gusta compartir en tus redes sociales a la gente que se va suscribiendo que este año cada vez fueron más empezó a levantar un poco el número de suscriptores a todos ustedes les quiero agradecer muchísimo por estar siempre al pie del cañón haciéndole aguante a gear haven y gh systems con todo el trabajo que hacemos llámese de nuestros demos nuestras secciones como respuestas en un minuto recuerden que todo esto está subido en nuestro canal y si todavía no lo vieron lo pueden buscar en las listas de reproducción obviamente a toda la gente que mira vivo gh los domingos a las ocho y media o desde las perdón los domingos de las ocho en adelante estamos hasta las nueve y media más o menos algunas veces solo otras veces con invitados pero siempre acompañados por vos del otro lado de la cámara así que nada este año vamos a seguir obviamente con todas las secciones de vídeos que tenemos vamos a seguir con vivo gh en teoría vamos a seguir el mismo día los domingos desde las ocho de la noche por ahí ya te comenté si nos solés ver a menudo que por ahí empezamos a meter algún invitado ya no de manera virtual sino de manera presencial vamos a ver qué es lo que se puede hacer según cómo vaya avanzando el año y lo más importante como siempre te digo es que nosotros el material que hacemos es para vos así que todo lo que quieras sugerir cambios o ideas de cosas que te gustaría ver nuevos vídeos sobre qué querés ver un nuevo vídeo nuevas secciones sobre qué se puede llegar a hacer una nueva sección cualquier cosa sabes que acá al pie del vídeo nos puedes dejar un comentario y nos decís a ver qué es lo que te gustaría ver en los vídeos de gear haven y gh systems y como siempre vamos a hacer todo lo posible para llevarte esos vídeos y tratar de entretenerte un rato así que no me quiero alargar mucho más en este vídeo que simplemente era para darte las gracias a vos que estás del otro lado de la cámara y siempre nos haces el aguante nos dejas tú me gusta compartís en tus redes sociales toda la gente que se suscribe a nuestro canal y obviamente si estás suscripto no olvides activar las notificaciones con la campanita y te vas a enterar de todos los vídeos las transmisiones en vivo sorpresa y todas las demás cosas que vamos a estar haciendo a lo largo de este 2022 así que desde corazón muchas gracias a todos ustedes por estar manténgase firme del otro lado de la cámara que lo vamos a tratar de divertir un rato donde nos toca un año 2022 que anda a saber lo que vaya a ser en argentina en el resto del mundo etcétera haremos lo posible para que te entretengas un rato así que bueno gracias a todos no me queda mucho más que decir en el día de hoy martes 4 de enero empiezan formalmente los vídeos de gear haven y gh system de este 2022 y como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en todos los vídeos que van a ser de este año 2022 chau chau